Bueno, estamos en el preparativo, ya está todo listo en realidad para la serenata del 22 a la noche, esperando el 23, que ya son los 50 años como ciudad, ¿no?, el Carmen. Así que, bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe y que no haga tanto frío para que la gente pueda venirse a la plaza un rato a pasar una linda noche, ¿no?, una víspera del aniversario. Y, bueno, contar con músicos, tanto de la zona, como no tenemos a los criollos como evento central, pero también está gente del Carmen, como el Becho Ribeiro, está el Diablo Varela, unos chicos jóvenes con muchas pilas, que está sonando lindo, que son los Guainas, y también nuestro tiempo. Así que, también esperarlos, vamos a tener grupos de bailes de acá del Carmen, que la gente se acerque, disfrute y esperar a la gente, invitarlos, ¿no?, todo gratuito y ya está todo listo. Vamos a tener también el día jueves, tenemos azueto escolar, así que vamos a tener una serie de actividades bastante importantes, como el desfile, desfile gaucho. Así que, bueno, vamos a estar esperando también a la gente que venga acá a la plaza y para pasar un lindo momento y un lindo día, ¿no? Muy bien. Bueno, con respecto a la serenata, ¿a partir de qué hora? De las 20.30. A las 20.30 ya estamos acá en la plaza, así que los esperamos. No va a ser tan largo. Calculo que una y media ya estaremos culminando con la serenata. Sí, a las 12 de la noche se cantará el feliz cumpleaños a la ciudad del Carmen. Seguramente va a haber una torta. Así que, bueno, que vengan preparados para comer algo rico también. Muy bien. ¿Van a contar con ubicación o cada familia debe traer su propio banquito? No, vamos a tener sillas. Vamos a poner un escenario grande. Al que vino para la serenata Jorge Cafrune va a ser algo similar. Así que vamos a tener cálculos que unas 100, 150 sillas puestas. Pero, bueno, el que quiera traer para estar más cómodo, nada, bienvenido. Gracias.